Bien, vamos a entonces, nos dice este ejemplo, estudiar, estudiar la estabilidad, estabilidad y condicionalidad del siguiente problema. Siguiente problema. ¿Y qué dice este problema? Este problema dice que P es una aplicación de R en R tal que P de X es igual, por decir, arco tangente de X. Así, ¿ya? Bien, ahí está tocando también la puerta. Bien, ya. Bien, el problema es estudiar el arco tangente de esta función, arco tangente de X, si es bien condicionado o mal condicionado. Si es bien condicionado, significa que es estable, ¿no? Es decir, es un problema bien, bien estable. Bien, solución. Entonces, vamos a analizarlo. Bien. A ver, ¿qué es la función? Entonces, decimos que, a ver, la función es esta. Recordemos, recordemos, que P barra de X menos P de X, ¿no es cierto? El valor absoluto. Esto dividido entre P de X, es la definición de X menor o igual a K por EPS. Eso sabemos, a eso tenemos que llegar. Esto es el resumen. Bien, en este caso, decimos, arco tangente, arco tangente de X baja menos arco tangente de X. Esto será igual, en este caso, primero diremos, a qué va a ser igual. Bien, a ver, esto va a ser igual a una derivada, ya, una derivada. Aquí diremos, a ver, antes de hacer esto, primero les recordaré algo importante. Además, recordemos, el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? No de valor intermedio, porque también eso es un teorema. Valor medio, ¿qué dice el valor medio? ¿Quién se acuerda? A ver, más o menos, nos puede decir. Ya. Entonces, este teorema dice, a ver, sea, sea F una función, una función continua en un intervalo cerrado, A, B, y diferenciable en el intervalo abierto, A, B, con C, que pertenece al intervalo A, B. Entonces, existe una derivada y que es reemplazando ese punto C, tal que F de B menos F de A es igual a esa derivada, C, por B menos A. ¿Recuerdan este teorema? ¿Sí? Usted salió en el cálculo 1, es un teorema 2. Bien. Entonces, vamos a usar este resultado. Usando, usando este teorema. Ya. 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 Tendremos lo siguiente. A ver. Vamos a tener arco tangente de X baja menos arco tangente de X igual a la derivada en un punto C donde llamamos C por X baja menos X. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de volumen Aplicado a este problema. Estas son sus imágenes y estas son sus preimágenes y esta es la derivada de un punto C con C que pertenece al intervalo X coma X baja así. Bueno, abierto o cerrado pero no es nuestro extremo. Está en un punto cualquiera entre X y X baja. ¿Ya? Sí. Entonces aquí podemos un poquito a ver aquí teorizar vamos a borrar un corchete para que sea más preciso este teorema donde decimos es un intervalo abierto. Eso quiere decir que no toma en cuenta los extremales. ¿Ya? O sea, los límites A y B está dentro de este conjunto sin tomar en cuenta que sea sea igual a A o sea B en tres valores del químite. Aquí lo mismo estamos diciendo si es un valor que está entre X y X baja en ese intervalo abierto pondremos si quieren entre el químite del químite. Préntesis intervalo para que se acuerden intervalo abierto abierto ahí está listo bien, ahora ¿qué tenemos después? A ver pero aquí analizaremos porque esto por eso no me dice análisis numérico tenemos que ver a ver ¿qué significa F piola? Sí F sí, sí derivamos aquí es igual a la derivada de arco tangente a ver arco tangente de X su derivada de esto ¿cuánto es su derivada? ¿a quién me dice? A ver ¿qué es igual a esta derivada? 1 sobre 1 más X cuadrado ¿verdad? Esa es su derivada de arco tangente ¿se acuerda? Están más fresquitos se han llevado al cálculo 1 ya en sí ¿cómo va a ser en sí? a ver en sí ¿cómo lo haremos? en sí vamos a tener entonces F prima desemplazando esto pues esto es por si acaso F prima de X nomás desemplazamos sí en vez de X colocamos sí así vamos a hacer igual a 1 sobre 1 más sí al cuadrado por lo tanto por lo que ahora analizaremos bien esta parte a ver volvemos al programa anterior volviendo a la ecuación o a la expresión de Asterisco volviendo volviendo a la expresión X como se dice Asterisco tendríamos que arco tangente de X barra menos arco tangente de X es igual a 1 sobre 1 más C al cuadrado y esto por X menos X barra menos X ahí está hemos reemplazado este FI prima en sí y es la igualdad por el momento bien hasta ahí todo bien pero hay una cosita que tenemos que ver acá a ver tenemos que recordar algo viendo las siguientes eh bien las siguientes expresiones coma el mayor perdón el mayor será de que a ver 1 sobre 1 más C al cuadrado será menor o igual a 1 sobre 1 más X cuadrado a ver que me dice usted si lo reemplazo a ver no se olviden que si está entre X y X barra ya si está entre X si es mayor o igual a X y menor a X por 1 más epsilon ¿se acuerdan? esto es X barra es esto y esto es X sobre eso que quiere decir que si 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 es chiquito ¿cierto? si es chiquito y X más X barra es más chiquito todavía este va a ser mayor o igual o sea menor directamente va a ser menor acá esto va a ser menor ahí está entonces si eso sucede digamos que en algún momento puede ser igual pero generalmente es estrictamente menor ahí vamos a poner este símbolo X menos X ¿no? entonces volviendo a través de la expresión anterior tendríamos volviendo entonces aquí decimos entonces volviendo a la expresión anterior ¿qué tenemos? tenemos que arco tangente de X barra menos arco tangente de X va a ser menor a 1 más 1 más X cuadrado por X barra menos X que esta a su vez por decir que es igual me está llevando a sí chico voy a estar está llamadito a mí se va llamando a revisar a este es ya vamos 10 por y y 2 y ya siguen tocando la puerta por favor hoy último día mañana vamos a dar máximo 10 minutos de tolerancia y los resamos a ver seguiremos bien, ahora esta de verdad aquí es igual esta parte, la parte derecha esto es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado y acá sería x por 1 más epsilon menos x y esto sería su vez igual esto es igual acá tendríamos 1 sobre 1 más x cuadrado y acá el x va a quedar sobre epsilon por x ¿verdad? si dividimos ambos términos entre arco tangente de x tendríamos la expresión inicial dividiendo y dividiendo ambos miembros ambos miembros entre arco tangente arco tangente de x tendríamos entonces acá arco tangente de x vaga menos arco tangente de x dividido esto entre arco tangente de x es el valor absoluto este valor absoluto esto va a ser menor a 1 directamente ustedes saben que pueden despejar esto por la por la propiedad que se van de valores absolutos el producto de una cantidad el producto del valor de un producto es igual al el el producto de los valores absolutos de cada factor ¿no? esto dividido entre 1 más x cuadrado paréntesis estamos dividiendo ambos miembros arco tangente de x ahí está ahí está bien todos pero recuerden también que esto este epsilón es menor igual a eps o sea esto quiere decir que esto es menor esta cantidad es menor igual a x sobre 1 más x cuadrado arco tangente de x eps ahora listo ¿cuál es k para nosotros? toda esta expresión voy a hacer con azul voy a remarcar con azul esto es para nosotros k este coeficiente ¿no? ahora para estudiar ese coeficiente voy a tener que utilizar los límites y hacer lo siguiente ¿cómo serían los límites? bien entonces diríamos lo siguiente a ver analizaremos analizaremos mediante el uso de límites el valor de k ¿listo? a ver primero decimos este k vamos a hacer límite vamos a hacer así escribir más un poquito más límite de x 1 más x cuadrado se supone que es valor absoluto un arco tangente de x a ver esta parte quiero que me entiendan bien cuando x haga tender a 0 a infinito en estos casos ¿qué va a pasar acá? a ver si esto es 0 voy a tener acá 0 acá y aquí 0 al cuadrado 0 0 sobre 0 ¿qué es 0 sobre 0? ¿cuánto es 0 sobre 0? ¿verdad? indeterminado muy bien es una indeterminación y ustedes saben por sus conocimientos de cálculo 1 tenemos que evitar las indeterminaciones cuando existen tendencias 0 o infinito y en ese caso utilizamos una regla la famosa regla de Hopitán ¿no? del marqués de Hopitán bien entonces esa esa realidad nos ayuda a romper esa indeterminación ¿cómo hacemos? entonces podemos decir es solo ponerle un producto hola a ver les voy a dar también un minutito de la tarita resuelvan este límite y me muestran en su pantallita les voy a dar unos puntitos aquí yo un minutito tengo una pequeña visita de unos 5 minutitos a 10 y les vuelvo por favor a ver un cachito ah no no se ha cortado yo he cortado ya a ver a ver bien ¿cómo les ha ido chicos? ¿han resuelto ese ejercicio? ¿qué pasa? ¿sí ves esta cosa? mucho molesto esa cosita ¿cómo está? ¿cómo está mi pizarra? ¿qué pasa? oye ¿qué fecha es? 22 ¿no? 22 ya ya está bien ¿me escuchan chicos? seguido su tiempo ¿me escuchan? hola hola sí ingeniero se escucha bien ya está bien pensé que no estaba bien aquí miren así sería se haría de esta forma este límite de este cociente sería el producto de los límites ¿no es cierto? entonces ya por ya puedo puedo separar dos factores uno sobre x uno sobre uno más x cuadrado y dos factores sería x sobre arco tangente de x en el primero no habría problema reemplazo y sería uno ¿no es cierto? el cero es como reemplazar acá y uno sobre uno es uno directamente por acá tengo que derivar esto aquí uso la regla de Hopital y sería límite cuando x tiende a cero al derivar tengo aquí uno y derivar el uno más arco tangente de x sería esto sería directamente uno más x cuadrado reemplazo el cero acá y voy a dar uno uno también o sea dos palabras es uno por uno uno ahí está qué les parece sale uno es x que sí que k vale uno ahora haremos la prueba cuando x tiende a infinito a ver qué nos pasa qué va a suceder límite cuando x tiende a infinito de x dividido ¿qué está pasando con esto? ¿qué está pasando con mi tableta? a ver uno uno más x cuadrado sobre arco tangente de x acá cuando hacemos infinito ¿qué va a pasar? tendríamos que decir usar lo mismo que dije a ver ¿qué tal si hacemos esto? límite de x sobre uno más x cuadrado o sea cámbiate los factores para que sea una división que me dé un valor adecuado límite de uno sobre arco tangente de x a ver si esto resulta bien cuando hacemos límites de infinitos ¿qué se hace? se divide el numerador el mayor exponente del 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 polinomio en este caso voy a tener x pues esto va a ser límite uno sobre x seguramente y acá va a ser uno más uno sobre x cuadrado más x es más uno perdón estoy dividiendo entre x al cuadrado ¿no es cierto? x sobre x cuadrado es uno sobre x y ahora x tiende a infinito acá lo mismo no me sirve ¿no? mire me voy a dar infinito sobre infinito entonces tampoco es adecuado por lo tanto es indeterminado lo que vamos a hacer es dividir mejor dicho sacar utilizar mejor dicho fópita esto va a ser límite derivamos numerador uno el denominador sería dos x cuando x tiende a infinito por esto directamente reemplazamos miren uno sobre arco tangente de x uno sobre x cuadrado bueno derivada de uno es cero no tiene sentido lo dejamos así arco tangente de infinito ¿cuánto es? infinito también uno sobre infinito es cero y acá uno sobre dos por x y x es infinito va a dar cero por cero otro cero ¿verdad? aquí uno sobre infinito es cero cero por cero es igual a cero entonces en el primer caso k aquí ya lo tenemos así y en el primer caso lo tenemos como azulito aquí k vale uno y acá k vale cero como uno es entre cero y treinta es bien condicionado acá como cero está entre cero y treinta también podemos decir por ese lado el problema es bien condicionado concluimos entonces concluimos concluimos que el problema el problema es bien condicionado bien condicionado por lo tanto es estable ahí está ese es el procedimiento cuando los problemas son ya más complicaditos de resolver utilizando el teorema del valor medio ahí está entonces este teorema de valor medio nos ha servido para resolver adecuadamente ese tipo de problemas alguna pregunta hasta acá preguntas ya preguntas ninguna pregunta todo está claro ya bien entonces con esto habríamos terminado prácticamente esta parte esta primera parte de la la teoría de errores la teoría de errores es el capítulo que abarca todos estos problemas se debe analizar los tipos de errores se debe estudiar si un problema es mal o bien condicionado si es estable y en qué situación es inestable etcétera etcétera entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de usar algún modelo o una fórmula estudiar su estabilidad si es inestable se debe tener mucho cuidado bien alguna pregunta si una pregunta en cuestión a la tarea número uno en la cual nos dice que p de x es igual a x la inter p de x valor absoluto de x y estuve muy seguro de cómo resolverlo ya que solo estaba con una sola variable p de x igual que es el 5 y el 6 p de x de acortamiento de x y p de x de logaritmo natural de x absoluto así que la pregunta va más que todo a lo que he resuelto y no sé la verdad si está bien p de x es igual a x valor absoluto de x ah sí 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 es así ¿no? la tercera semana sí así es ingeniero ya muy bien les voy a orientar bueno este ejercicio era para que investiguen un poquito supongo que muchos han hecho con una pequeña duda y no han usado el teorema de valor medio ¿verdad? no utilizaron ¿verdad? no han usado ya ahora con esta herramienta que les estoy presentando vuelvan a resolver sus problemas yo voy a tomar en cuenta eso y vuelvan a hacer ese tipo de análisis si no han usado el teorema de valor medio se complica se vuelve hasta imposible de resolver entonces con esta herramienta del teorema de valor medio el problema se convierte en algo más llevadero más fácil más entendible entonces les sugiero si es un ejercicio un poquito de análisis si el problema era de esta forma de esta forma entonces esto se tiene que usar de esta forma igual de esta manera ¿no? p de x etc y f prima de c por x menos x base a menos x lo mismo dividen entre p de x dividen entre p de x etc etc y van a ver que el problema se vuelve sencillo solo hay que derivar esto al derivar eso ¿qué tenemos? x sobre x más el lugar neutral de x si no es falazos uno más y si fuera en sí sería uno más el lugar neutral de sí nada más ¿no? y esto hay que hacer en los artificios y esto se resuelve fácilmente usando ya este método el teorema de valor medio sale otro valor medio se vuelve explicación lo vuelve a resolver está bien como parte de este capítulo bien de todas formas la auxiliar de que mañana se va a comunicar conmigo para que se se pongan también este tipo de ejercicios y otros y van a ir mejorando su comprensión voy a invitar seguramente por este medio o quien sabe les va a él van a crear un grupito y con él se pueden comunicar también ¿listo? bien ¿quién hay otras dudas más? ya entonces esto es como tarea termínalo ya tienen la idea ya tienen la idea bien entonces con esto fin del capítulo uno ya estamos avanzando fin del capítulo vamos a entrar ahora al capítulo dos ahora sí veremos capítulo dos ahora sí capítulo dos capítulo dos bien capítulo dos entonces el capítulo se refiere a interpolación polinomial este es el capítulo dos ya dos punto uno introducción bien entonces en muchas aplicaciones en muchas aplicaciones de la ingeniería de la ingeniería civil en este caso nos interesa en muchas aplicaciones de la ingeniería civil se o se presentan se presentan una nube de valores o de puntos en un ya sea un problema o una en un experimento digamos un laboratorio o lo que sea los cuales no siempre corresponden a una función definida por lo que se debe aproximar mediante polinomios polinomios ¿ya? polinomios para ¿para qué es este polinomio? para proyectar o encontrar puntos puntos lejanos e intermedios puntos lejanos e intermedios ya para eso sirve entonces mediante 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 polinomios ¿no? entonces yo puedo tener teóricamente puedo tener un plano este es el eje x y y digamos y tengo varios puntitos ¿no? que me da un un fenómeno un experimento o un trabajo en laboratorio que se es quien estos polinomios es decir estos puntos este es el eje x y se le gie estos puntitos los puedo hacer pasar con una sola función una curva que venga pase por cada uno de ellos de esta manera ¿no? entonces estoy aproximando esto es una función que se aproxima o sea pasa por cada punto entonces este f lo llamaré función función e pasa por cada punto de la nube de la nube de la nube de puntos es una nube de puntos pero alguien puede decir no yo tengo otra función mejor que esa que también pasa por los mismos puntos y tiene esta función que tiene es la función g y así nos podemos llenar de varias funciones pero tenemos que buscar la función óptima cuál es la más adecuada la que nos pueda dar ciertos valores por ejemplo yo quiero saber un punto intermedio o un punto lejano externo a estos puntos que me dan ya alguien me dice por favor determíne cuál es la imagen de este punto acá x sub 0 entonces segundo error de grita y voy a trazar una recta para mi función azul tiene un cierto valor una cierta imagen pero para mi función roja otro valor miren que hay una diferencia entonces lo que tenemos que encontrar es conociendo ya sea la función verdadera y la función aproximada que la distancia sea lo más pequeña posible sea esta distancia delta entre este punto a y este punto b sea mínima pero que se quiera lograr entonces decimos que en lo posible en lo posible delta tienda hacerse 0 es decir coma es decir a tienda igual a b o sea c superpongo tiene que haber una una cercanía lo más lo más mínimo posible entonces si digo delta tiende a 0 quiere decir que a también tiende a c b y en lo posible si se superpone está perfecta esa sería mi función adecuada pero si delta es muy grande ya y la función g no es la que cumple muchas condiciones entonces podemos desechar g y nos quedamos con f es así como entonces se va descubriendo los modelos dentro de un trabajo de ingeniería ya sea en estructura cidadónica o cualquier área que tenemos tenemos que buscar una función óptima esa es la palabra óptima entonces remarca remarca ya esta remarca nos dice se debe lograr la función óptima perdón óptima que pase por la nube de puntos ahí está en nuestro caso puede ser la función f óptima 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 no sabemos pero cómo poder saber eso de eso se trata este capítulo cómo vamos a lograr que el error que estamos cometiendo sea menor si conozco una función por las cuales están pasando estos puntos y si no la conozco pues ya voy a ver cuál se adecua mejor se han ido creando muchas funciones hay funciones trigonométricas hay las funciones llamadas Chebyshev que han visto en estadística hay las funciones de Lagrange los polémicos de Newton las funciones o las cerchadas o spline cúbics que se llaman y así hay un montón de teorías que se han ido desarrollando y de esas nosotros vamos a ver solamente algunas que nos van a servir para este curso y para el futuro ¿de acuerdo? bien entonces hay un teorema del famoso Bolzano Bertrass son dos matemáticos que originalmente ese teorema correspondía solamente a Bolzano pero Bertrass lo que ha hecho es generalizarlo y por eso lleva el nombre de ambos y ese teorema dice lo siguiente vamos a acá enunciar vamos a enunciar ese teorema para que nos sirva y tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo teorema teorema de Bolzano para que se acuerdan el nombre de Bolzano guion Wendel Stras es alemán y el otro es italiano bien no equivoco a ver ahí está este teorema dice lo siguiente quiero que ustedes entiendan bien no lo vamos a hacer de la demostración porque es complicadita pero geométricamente podemos hacer una demostración rápida dice sea f una función continua continua ya continua y definida sea f una función continua y definida en paréntesis conocida esta es una función conocida que está pasando por los puntos y existe otra función p de grado n que se aproxima a f coma entonces 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 ahora veremos que pasa para todo para todo x que pertenece a un intervalo a coma b ya coma existe los puntitos no para los puntitos cada vez existen respondemos existe una función f de x menos p de x menor o igual a epsilon coma tal que epsilon es mayor a cero ah eso es algo interesante esta diferencia de los polinomios tiene que ser lo más pequeño posible siendo p de x una aproximación a f de x y f de x es una función conocida y x es un valor que corresponde al intervalo la vamos a hacer en la demostración gráficamente me da un minutito y nos voy a enseguida demostrar esto de una manera sencilla a ver tú dime cómo te he ido bueno ¿qué ha hecho? no me da no me da deje de entrar al policía ya somos padres pero el que lo habla mi papá tiene un amigo un amigo ya está bien gracias sí pues a lo que se pone era para impares hoy día es martes ¿no? era impar ¿cuál? me lo he sacado en qué impar 9 impares hoy día sí yo creo que era impar no me quería dejar ah no impar se han equivocado ya está bien listo a ver sí los pedófonos ah ya demostración demostración gráfica la llame esto porque sea más entendible vamos a rojito aquí lo decimos demostración gráfica bien entonces nos están diciendo donde está dice este teorema que aquí tenemos un plano ¿no? en los otros colores ya aquí está no, no, no es más legalito la línea porque está muy gruesa a ver ahí sería un plano de esta forma tenemos que acá es el eje X el eje Y y y y y y y tenemos una novedad de puntos ¿no? de esta forma un puntito acá otro acá otro acá y otro acá entonces la función verdadera es con rojo F así y por acá ya y la función P está acercando lo más posible está viniendo por acá coincide 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 y se va así caprichosamente y se va por ahí se espera entonces ¿qué me dice este teorema? este teorema me dice que no se separe de esta banda ¿qué pasa? ¿qué pasa? más rectito lo es esto a ver este teorema me dice esto esto es así y encima también va a estar esta estas líneas punteras esta va a ser esta va a ser F F F F eso entonces al expresar este valor absoluto F de X menos P de X el valor absoluto es menor o igual a Epsilon que es esta banda azul que es aquí punteada ¿no? ah no aquí pondremos aquí esto pondremos menor no más estrictamente menor esto no es menor o igual entonces estrictamente menor así y así se ve punteada ahí está estamos mostrando a través de la gráfica que está ocurrido ¿no? esto es porque porque tenemos así esto es porque tenemos F de X menos P de X esto es mayor a menos Epsilon ¿cierto? menos Epsilon y esto es menor a Epsilon así se ve ¿no? entonces esto está diciendo que debe la diferencia entre el rojo y el verde es tan pequeñita inclusive menor Epsilon sin tomar en cuenta estos límites es un intervalo abierto bien entonces siempre y cuando X pertenezca al intervalo A como A B y no es el intervalo A B es un intervalo de adentro A y aquí digamos aquí en este mito B en todo este interior abierto con el rojo cerrado está sucediendo este problema pasado B o antes de A no nos interesa en este momento porque el estudio es entre A bien bien ¿algún comentario? a ver ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿estamos ahí? en caso de que digamos no fuese un intervalo cerrado sino al contrario un intervalo abierto que me gustaría ¿tú me dices A y B o cuál de los interés estás hablando? ¿de cuáles? exactamente ingeniero el A y B si fuese abierto en vez de cerrados ya en este caso si fuera abierto tendrías que tomar sus derivadas las derivadas se utilizan en los abiertos y las cerradas solamente en el caso que estamos analizando es que en los problemas que nosotros tenemos en ingeniería siempre vamos a tomar en cuenta algo cerrado quiero saber de aquí que pasa hasta aquí incluyendo los límites pero si fuera como tú dices abierto no tomaría en cuenta nada más los límites todo lo que está aquí adentro se tomaría menos los extremales ¿no? eso sería la diferencia no hay nada digamos de diferente ¿no? eso sería ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias ya muy muchacito bien muchachos a ver ya hasta aquí está todo yo pienso ya presentado como parte teórica a ver vamos a ver aquí esta es la introducción hemos visto el problema hemos visto que si se puede utilizar varias funciones lo posible que deducir ese tamaño es una remarca importante y el problema de Bolsano ver atrás que nos va a servir bastante para entender demostración gráfica ¿no? pasaremos a la siguiente página a ver vamos a irnos a la página siguiente ya ahora veremos el 1.2.2 2.2 tipos de polinomios tipos de polinomios polinomios ya un momentito esperame que salga vamos aquí a hablar me espera un momentito hasta el instante tenemos déme unos dos minutitos la siguiente página tipos de polinomios ya vamos a ver existen muchos polinomios interpolantes ¿no? vamos a votar existen existen varios tipos de polinomios interpolantes ya por ejemplo los polinomios los polinomios de la granja la granja y si sube los polinomios de Newton ¿ya? estos polinomios de Newton o diferencias divididas ¿no se llaman? diferencias divididas divididas y si sube vamos a ver los polinomios de Bichet los polinomios de Che Bichet es una estadística polinomios trigonométricos 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 ustedes por ejemplo no han llevado o llevarán no sé transformarse de Fulier ¿no? ahí se ven los polinomios había en esa carrera esa materia se llevaba pero han cortado llevaban los amigos los psicólogos etc nosotros llevábamos antes se llamaban transformadas a veces de E vamos a ver también los polinomios de germite los spline cúbicos o funciones cerchadas ahí está y así ponemos una gama de nombres que no es que estaríamos haciendo sería una enciclopedia digamos de todo nosotros no queremos usar enciclopedia sino que nos va a servir solamente ¿ya? ahora voy a marcar cuáles vamos a utilizar vamos a utilizar los polinomios de Lagrange la ticheada los polinomios de Newton con diferencias divididas también los polinomios de Chebyshev no eso no van a ver en estadística no es un recurso tampoco los polinomios trigonométricos no nos interesan son para más como les decía para transformadas de Fourier los polinomios de Germite sí pueden ver también esto y los splines cúbicos que vamos a ver al final de este capítulo entonces aquí decimos lo que está marcado está marcado con azul serán los polinomios que estudiaremos en este capítulo estudiaremos en este capítulo ¿de acuerdo? entonces vamos a ver por ejemplo de Lagrange etcétera ahora ahora una cosa importante eh ahí vamos a ver con blanchito acá volviendo volviendo al gráfico anterior aquí vamos a ver la figura número uno digamos ¿ya? ¿la cual la figura número uno? bueno vamos a ver acá ah no no está en la página anterior acá está la figura dos ahí entonces esto que sea figura dos figura número dos y esto otra figura que sea figura número uno ya está y pondremos figura figura número uno ahí está está bien no sé si figura uno figura dos ya ahora la página siguiente ya según la figura dos entonces no la dos ahí está figura dos ¿qué tenemos? se tiene entonces se tiene las siguientes propiedades las siguientes propiedades primera propiedad propiedad uno decimos entonces es el polinomio si el grado de F es N es grado N entonces el grado de P será menor o igual a N esto es importante recordar no puede haber un grado mayor al polinomio y no estaríamos en una mala interpolación ahí se tiene que tener mucho cuidado propiedad dos para los puntos en cuestión sabemos que P P de X es igual a la revés F de X igual a P de X pues esos puntos coinciden ¿ya? eso es importante lo mismo propiedad tres la derivada en ese punto va a ser la derivada también del otro y ese mismo punto van a ser iguales cuarto propiedad la cuarta propiedad es la integral de A hacia B si un entero en F de X diferencial de X será aproximadamente la integral de A hacia B P de X diferencial de X bueno a ver esta igualdad tiene que cumplirse necesariamente lo mismo en la propiedad tres sus derivadas tienen que ser iguales al igual que las integrales ¿de acuerdo? bien jóvenes entonces hasta aquí ya nosotros estamos preparados ya para empezar ya interpolar cualquier nube de puntos que se presenten en un fenómeno en un estudio de ingeniería etcétera etcétera ¿no? podríamos hacerse aquí y de marcar bien a ver ya tenemos 15 minutitos ya una vez que tenemos acá entonces esta es la primera parte ya podemos entrar en los polinomios de la granja entonces entraremos con el subtítulo que diga 1 no 2 2.2.1 polinomios de la granja la granja es la granja en español bien ¿en qué consisten estos polinomios de la granja? ¿qué son estos polinomios de la granja? ¿qué es prácticamente a qué se refiere? entonces decimos los polinomios los polinomios de la granja sirven para interpolar puntos discretos coma hallando puntos intermedios o externos mediante un análisis continuo o sea lo que pasa es que este polinomio se vuelve una función continua y a través de sus coeficientes que va a haber de definitividad vamos a poder mostrar cómo se logra envolver los puntos discretos en puntos continuos después para encontrar los puntos intermedios o externos entonces teorema ¿qué es este teorema? este teorema dice C a P una función denominada polinomio de la granja ¿ya? continua y definida en el intervalo a coma b bien hasta ahí de acuerdo esa es la función continua definida en el intervalo que nos vamos a dar a b de hecho de este intervalo no estamos siendo fuera de este ¿no? solamente en el interior y usando los extremos inclusive coma coma entonces entonces un polinomio un polinomio de la granja de grado uno será juntitos P sub uno ponemos así de X igual a X menos X sub uno de X sub cero menos X sub uno por F de X sub cero más X menos X sub cero sobre X sub uno menos X sub cero F de X sub cero ¿ya? ahora este polinomio como verán ustedes es un polinomio con coeficientes ¿ya? entonces nos interesa saber aquí con X sub cero diferente a X sub uno no pueden ser iguales si fueran iguales aquí se generan definiciones ¿no? para todo X que pertenece al intervalo a coma B ahí termina nuestro teorema ahí termina nuestro teorema que acabamos de plantear demostración vamos a demostrar de una manera bien sencilla a ver vamos a decir lo siguiente nosotros ustedes están prescritos en geometría analítica ¿verdad? muy buenos han vivido ser algunos excelentes entonces no creo que haya lagunas en ese ámbito entonces digamos tenemos aquí un plano cartesiano el eje X y ese el eje Y y tenemos dos puntitos nos haremos dos puntitos a ver nos haremos justamente X sub cero acá X sub cero y X sub uno y este va a ser su imagen F de X sub cero y esto aquí su imagen de F de X sub uno entonces hacemos una línea cita esta línea cita esta vertical esta vertical etc etc nos agarramos un boladorcito un poco más pequeño para borrar puntitos aquí lo mismo hacemos para que la escalina segmentada ya entonces ¿qué hacemos acá? trazamos una recta o azul digamos de este punto a este punto y quiero encontrar un punto intervalo de cualquiera X ¿no? puede ser digamos este valor X llegamos ahí y obviamente que de acá hasta este punto y de acá hasta este punto perdón ya lo mismo lo mismo lo mismo segmentadito y este va a ser un polinomio P de X eso quiero añadir bien aquí es igual la ecuación de la recta a ver la ecuación ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B bueno esto es A esto es el punto A esto y es el punto B bueno será aquí será ya a ver ¿cómo se hace la recta? rápidamente yo puedo decir esto es P de X menos F de X sub 0 igual ¿no es cierto? F de X sub 1 menos F de X sub la pendiente X sub 1 menos X sub 0 X menos X sub 0 ahí está esa sería la ecuación de la recta hasta ahí estamos de acuerdo ¿sí? que pasa por A y B A y B ya ahora entonces aquí yo tengo que despejar P de X P de X va a ser igual yo lo hago miembro F de X sub 0 y de una vez me trigo por X sub 1 menos X sub 0 ¿no? más aquí F de X sub 1 menos F de X sub 0 chiquito esto más lo haremos con corchetes acá por X menos X sub 0 y todo eso divido parcialmente por X sub 1 menos X sub 0 y acá X sub 1 menos X sub 0 ahí está entonces P de X va a ser igual a ver aquí hacemos la recuperación ahorita F de X sub 0 por X 1 menos F de X sub 0 por X sub 0 más X por F de X sub 1 menos X por F de X sub 0 lo recibiremos menos F de X sub 1 por X sub 0 y menos por nada más X sub 0 por F de X sub 0 ahí está dividido entre X menos X sub 1 menos X sub 0 ¿quién se va de acá? a ver a ver X sub 0 esto se va con esto ¿verdad? X sub 0 por F de X sub 0 están en ambos lados con signos diferentes puedo factorizar F de X sub 0 y tengo X sub 1 menos X puedo factorizar F de X sub 1 X menos X sub 0 y puedo además de eso parcializar el denominador X sub 1 menos X sub 0 Y aquí X sub 1 menos X sub 0 es un banquito es esto Ya, hasta ahí estamos de acuerdo ¿verdad? hasta ahí tenemos algo de acuerdo aquí puedo invertir estas cantidades y queda variable miren esto puede decir X menos X sub 1 y abajo puedo decir X sub 0 menos X sub 1 sus signos se han significado arriba al invertir al intercambiar quiero decir perdón al intercambiar los términos hay un menos arriba y un menos abajo menos nada más todo esto multiplicado por F de X sub 0 más acá X menos X sub 0 X sub 1 menos X sub 0 todo esto por F de X sub 1 ¿verdad? ahí está el polinomio que estamos demostrando este polinomio está del primer grado está bien presentado ¿de acuerdo? bien entonces hemos demostrado en su teorema que decía que P de X es esta cantidad X menos X sub 1 X sub 0 menos X sub 1 X menos X sub 0 y X sub 1 menos X sub 0 todos multiplicados o ambos multiplicados por X sub 0 y X sub 1 respectivamente y eso que vamos de allá aquí es facilitar la demostración nada más hemos usado mucha analítica y algunas cosas ¿no? y propiedades de algebraicos entonces aquí ponemos lo que queríamos demostrar que queríamos demostrar listo bien entonces se puede ir generalizando esto entonces decimos remarca que otra remarca importante esta remarca dice que para construir un polinomio de grado n perdón aquí un polinomio de Lagrange de Lagrange de grado n se requieren n más un punto o sea tiene que ser n más un polinomio de grado 1 de grado 1 pero hemos requerido dos puntos x sub 1 o x sub 0 y x sub 1 ¿verdad? si quisiéramos un polinomio de Lagrange de quinto grado tendría que haber seis puntos necesariamente bien bueno ya entonces hemos logrado bien tenemos dos minutos más alguna pregunta hasta acá entonces mañana mañana vamos a terminar un poquito más haremos ejercicios si podemos adelantar un poquito hacemos minutos más y hacemos las aplicaciones aplicaciones de interpolación vamos a darnos un un cachito puedes subir más arriba por favor es así perfecto está bien si ya si no no hay problema puedo subo pero a veces no voy a chastar llevando mi nube voy a pisar los y ya esta está muy abierta a ver ya bien ahí vamos a quedar tantos hemos llegado al final de la clase un ya menos cuatro ¿qué hora tienes Danielito? ah ya listo bien entonces mañana vamos a les decía ya vamos a hacer sus aplicaciones de este polinomio vamos a ver de grado n y vamos a ver cómo trabaja sus lagrangianos aquí se llama lagrangianos entonces para mañana repasar un poquito símbolos de sumatoria símbolos de productoria ya para que entiendan un poquito esto lo que han hecho en álgebra 1 sumatoria productoria para que puedan perdón buenos días sí señorita dígame adelante una preguntita dijo que nos iba a pasar el texto de que se hizo más o menos nos tenía que pasar claro y hasta ahora no va a haber fallado no sí es bueno como todos ponen protesto sí que la pandemia no 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 se nos puede pasar se nos puede pasar voy a ver no lo tengo aquí yo ahorita estoy en mi oficina aquí en laboratorio no está está bien Inge gracias en la casa está se nos voy a pasar esta tarde mañana ya lo van a tener ¿listo? es un textito interesante tiene todos los capítulos para que esténse pasando también y también estoy resolviendo los problemas porque tiene en cada capítulo al final problemas ¿no? para resolver si no tengo acá la ventana no estoy con mi máquina estoy con la máquina de la de laboratorio ya me comprometo esta tarde o mañana yo creo que está tarde que se puede estar en mi casa y se los voy a enviar listos jóvenes ha sido un placer nos vemos entonces mañana ¿ya? está copiado bien ¿no? una copita listos chicos chao adiós adiós chao gracias Inge listos jóvenes nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.